Música En esta de nuevo, en mi habitación Oh, oh, we know, oh Es que ya no duermo pensando en tu cuerpo Es una obsesión Y cómo olvidarme de ella El chile explicó mi cuna huella Y con un área roja, una eléctrica de doncella Que decía fue una noche y no olvidaba Pero que no me lo amara, me da más suerte Es una visión, que me encanta sucesión Cuando me vas a dar, me voy a dar, me voy a dar Uh, oh Que me voy a dar, me voy a dar, me voy a dar Que me voy a dar, me voy a dar, me voy a dar Es una visión, que me voy a dar Es una visión, que me voy a dar Oh, oh, oh Oh, oh Es que ya no duermo En esta de nuevo, en esta de nuevo Es una visión, que me voy a dar Oh, oh En esta de nuevo, en esta de nuevo Que me voy a dar, me voy a dar Es una visión, que me voy a dar Oh, oh Que me voy a dar, me voy a dar No me voy a dar No me voy a dar Ok, no informes Saga tu iPhone, salga el tuyo Oiga, quiero que tu vocal Me levante las dos manos, quiero que las luces Para el público se enfrentan por favor Que me voy a dar Que me voy a dar Ok, arriba las dos manos, arriba sin miedo Estirame, estirame ese mismo Gracias por ver el video.